Bueno, vamos a adaptar lo que mañana comenzamos a la silla. Con la construcción de este paréntesis mañana también, nos vemos interesantes. Y en un tiempo a la tarde vamos a tratar el tema del cine digital. El programa de la presentación de las fotografías que se está llevando a cabo el cine. También tenemos una participante de Colombia que va a hablar sobre este tema del cine digital. Y ahora venimos a hablar del programa Polo de los protocolos audiovisuales. A través de la silla de la silla de la silla de la silla es una herramienta para la producción de cine digital a través de la silla de la silla. Gracias. 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 Todo lo que es la introducción a la televisión digital. Muy importante para hablar de las distintas formas de ver la televisión. Y ahora está incluido los repasos generales de satélite cable, IPTB, los sistemas híbridos, HBPTB, por ejemplo, segunda pantalla. En fin, es un repaso de introductorios de lo que es, incluso también de las normas, de las cuatro normas, que estamos mostrando en el bloque y el punto en común que tiene esa norma a nivel de introducción. Después vamos a lo que son los análisis de espectro y dibujos en toda la matemática que es necesaria para dominar el sistema. Si bien estos capítulos pueden ser de algún contenido matemático, se pueden, digamos, obviar para ir al contenido más práctico que tiene un libro, porque es un libro que tiene contenido teórico y práctico y no es necesario estudiar todas las teorías para poder entender las características. Hay un capítulo de modulación digital, específicamente, y orientado a la modulación digital de la televisión por área. Los sistemas OFDM están analizados en detalle, con mucho detalle en el capítulo 4. Luego hacemos una presentación del sistema ISDBTB. analizamos el flujo de transporte, con todo el armado de la trama EMP2 y el agregado de las tablas y el escritor y cómo funciona el sistema del carrusel de datos. En fin, está todo aplicado en este capítulo 6. Luego, entramos en el inversor y el flujo BTS, también están analizados en detalle. El flujo BTS comprimido también. Todo lo que es codificación del canal, también muy tardamente. Hay otro capítulo de modulación que está dividido en dos partes. Después tenemos todos lo que son los pilotos, las señales de control y señales auxiliares que se suman en el canal de TMSC para poder sincronizar el sector. Están realizados en el capítulo 10. La segunda parte de modulación. Hay un capítulo de transmisores, antenas, filtros y combinadores que nos explica un poco el funcionamiento de las antenas, fundamentalmente el UHF y que se aplican en este momento en televisión, las etapas amplificadoras con todo su sistema de control y de protecciones y los filtros combinadores para sumar estas señales a una antena. Este capítulo fue armado, digamos, por las tiendentes en Córdoba, que exportaron material específico de sus productos para mostrar en el libro. Después, el capítulo de conceptos de propagación, muy importante para llegar a los que áreas de cobertura y que, si bien esto implicaría en un libro exclusivamente para hablar de propagación, que ese capítulo está orientado a la que es propagación en la banda de UHF y a todos los problemas de ruido que inciden sobre el canal de UHF cuando se hace un capítulo por área, pero orientada específicamente a lo que es la división digital por área. Y luego en el área de cobertura se analizan las redes de frecuencia múltiples y redes de frecuencia única y hay ejemplos de aplicación. Acá están los detalles por capítulo. Para no tomar tiempo, por caso, si me voy a subir la presentación, lo pueden ver los contenidos específicos. Lo que sí es importante es aclarar que el libro se incluye para bajar de la editorial sin costo. Lo que llamamos una calculadora ISD-20B. Tenemos otra cosa que, digamos, reproduce la pantalla de programación del modulador, del camisor, pero entrega todos los, en varias pestañas, esta es una herramienta educativa, que entrega todos los valores intermedios de la norma, el 100% de los valores de la norma de los números, los números, los números, los parámetros, acá van a estar figurando todos. Entonces es una muy buena herramienta para aquel que esté estudiando el sistema y puede tener idea mía, porque el modulador, con un nuevo programa, tira los valores finales, pero no los valores intermedios. Y aparte está todo, digamos, segmentado, la norma en varias partes, para que sea fácil su lectura. Y entonces con esto podemos manejar los modos, entregar los guardas, etcétera, etcétera. El libro tiene un ejercicio basado en la ciudad de Córdoba, que incluye 10 puntos para resolver. Se resuelve básicamente con esta calculadora de ICDBT, y es un ejercicio que integra prácticamente todos los capítulos del libro, que permite programar un modulador bajo distintas condiciones de movilidad y reflexiones múltiples que se están dando en la ciudad. Es un ejercicio bastante interesante, que ya lo hemos puesto en práctica en distintas capacitaciones que hemos hecho, y ha sido muy importante a los estudiantes poder resolver el ejercicio, porque tienen que programar todo, desde seleccionar los PID, que le van a dar las tablas de los distintos servicios, calcular el V-Ray y después ver la geografía y poder determinar cuál es el mejor modo del interior de los guardas para utilizar. Y esto se puede resolver muy fácilmente, interactuando con la calculadora. La calculadora se puede bajar desde el sitio de la historia. Este material fue un trabajo bastante importante, de tres años de elaboración y cientos de documentos creídos y sistematizados para poder llegar a, digamos, a explicar el porqué de los números de la norma. O sea, porqué sale cada uno de los valores, que están explicados en detalles en este libro. Y bueno, creemos que puede llegar a ser un aporte importante en la difusión de todo lo que es la televisión digital. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo explicar que estoy acá? Y gracias a la ley. Si no hubiera sido por la ley, no lo hubiera conocido al ingeniero Luis Barfi, tampoco nos hubiéramos puesto de acuerdo los que siempre nos miramos como enemigos, productores independientes del mismo pueblo, tratando de no mostrar todas las cartas y de verse que uno le saque la policía al otro. Pero lamentablemente hizo falta y por eso no se caprica. ¿Qué es caprica y por qué viene a defender los derechos? Porque creemos que tenemos derechos. Y esos derechos, que teóricamente fueron vulnerados, indirectamente los terminamos pagando nosotros. Porque el artículo 82, inciso C, le quita cuatro minutos a los cableoperadores. Si bien el cableoperador es al que le tienen que sacar esos minutos, los terminamos pagando los que introducimos esos contenidos en los sistemas de cable del país. Y ese dolor nos unió. Y de 10, 15, 20, que nos juntamos allí en Mar del Plata, terminamos la reforma a una entidad que el 11 de abril del 2011 ya tenía personería jurídica y no era un reclamo unipersonal frente a la entidad diciéndole, señores, están confundidos. No, la ley ya es ley y por eso la tenemos que cumplir. Bueno, ese fue el primer eslabón de una reacción que todavía sigue teniendo esa dura lucha frente a las autoridades de aplicación porque no nos han interpretado del todo todavía. Pero después vino la otra, la de que nos involucran y nos confunden como si fuésemos agencia de publicidad. El 17 de diciembre del 2010, antes de irse de su función, el licenciado Mariotto, firmó una resolución que todavía sigue siendo la que ejerce más allá de algunas otras modificaciones. Y nosotros pensamos que en ese artículo 58 nosotros no estamos y somos lo que dice el artículo y lo que eventualmente hacemos todos los días, que es conseguir la publicidad para sustentar nuestros otros contenidos. Y en ese formato sigue existiendo otra gran dolencia que es estar confundido con alguien que hace en un canal de aire un producto que lo único que varía es el costo de emisión que todavía seguimos pagando. Porque la ley, si bien dice que no se puede celer el espacio de programación, la resolución todavía no está, y en ese formato todavía todos los que estamos adentro del circuito de la televisión seguimos pagando para trabajar. En ese contexto seguimos reclamando que no somos agencias de publicidad y que, en ese caso, un productor que hace un programa determinado en un canal, termina pagando lo mismo que una agencia que factura un millón de pesos al año, con otra que paga o factura 5 millones de pesos y este productor vende 170 mil pesos al año. ¿Es verdad que es agencia? No, es un productor de contenidos que hace solamente su producto. Esas dos interpretaciones de nuestro lado, algunas han generado un reclamo ante el AFSCA, desde aquella época hasta hoy seguimos insistiendo en ese tipo de reclamo. El único factor que logramos, que no tuvo mucha difusión, es que no sea ese arancel de las agencias de publicidad por densidad poblacional, sino por monto de facturación. Eso no nos cabe en todos, pero sí defendíamos esa alternativa y este año la renovación salió la mitad para aquellos que éramos los de más abajo, en la facturación. Pero después fuimos militando la ley y nos fuimos dando cuenta que había otra posibilidad para nosotros. ¿Nosotros ser dueños de una señal, de un canal? Sí, aparentemente podría haber sido y todavía estamos en eso. y militamos fuertemente la interpretación. Nos fuimos a saber que había un concurso de televisión digital abierto para esos 110 de ONG y 110 privados. El 15 de agosto del 2011 compramos el piego con mucho esfuerzo, porque somos algunos con mayor o menor grado individualmente, familiarmente productores. No tenemos estructuras de empleados y muchas cosas de esas. Somos gente que realiza un contenido y que trata de vivir de eso que hace. Pues bien, todo el asesoramiento legal. Nos salió también otro dinero. En función de eso, el 17 de la primera prórroga, en octubre la segunda, en noviembre la tercera, el 7 de diciembre del 2011, por 90 días hábiles y por razones que todavía estamos intentos de interpretar, el 17 de julio del 2012 se cierra ese concurso para que en 30 días se abra un nuevo concurso. Y esto para las ONG. ¿Sí? Que también es cierto, hay una complicación en no determinar qué tipo de ONG, porque la Fundación Noble puede ser una ONG y si tiene que competir con nosotros, nosotros vamos a desaparecer. Así que también en ese contexto hay que hacer algunos análisis. De cualquier manera, lo más importante es que ese concurso nunca vino y nosotros seguimos con el tratamiento del tercer y, bueno, fuimos a solicitarle a la AFCA, señores, nosotros participamos del concurso, compramos el piego, ¿por qué no hay? Si la última vez, en el último seminario de noviembre del año pasado, acá el señor Pesado y el ingeniero de Arsá, todos dijeron que se podía inyectar la señal en nuestra plaza. Que está, lo dijo hoy Eduardo, de forma sonriente, ¿eh? De Escarlata. Ellos tienen el software y se puede inyectar la imagen nuestra. De cualquier manera, se nos viene la contestación de que no somos una señal. Ustedes, si tienen que participar, tienen que ir a participar por cuando cierran el concurso. Bueno, seguimos analizando la ley, haciendo el papelito, la letra chica, la letra gratis. El 13 de enero ya éramos una señal. El 13 de enero reescribimos XPN, que es la señal, por fin nosotros. XPN, por fin nosotros. Eh... Le ganamos la lectura. Con todos los competes, si nos podamos solicitar, nosotros lo tenemos. Y bueno, fuimos ahí en febrero a solicitar a la AFCA, que hagan lo mismo que hacen con 360, con CN23, con C5N, con Suri TV, no sé, la que quiera. Eh... Que aplica en el artículo... El decreto, 1010, 2010, firmado por la Presidenta, que teóricamente habilita a RTA hacer estas pruebas experimentales y podamos estar con una señal inyectada al General Corredón. Si nosotros no tenemos contenido nacional, ¿por qué vamos a pretender hacer algo nacional? ¿No? ¿No? Nosotros podemos hacer algo de lo que ya estamos haciendo, porque hace un año que ya estamos haciendo. En un internet. Claro, recién lo escuchaba... Y yo digo... Yo soy viejo. Tengo 60 años. ¿Y sabe por qué grabe todo esto? Porque los socios míos viejos no creen lo que yo creo. Y me llevé todo esto para mostrárselo mañana y sentado en una reunión abierta y decirles... Lo que dice el culano, Rubén Muñoz, lo dice no porque sabe más que a Rubén Muñoz. Y acá se... Todo el día estuvieron hablando del SMOK, el B, el iPhone, el B Phone, y todo lo que tiene que ver con las redes sociales y con toda la televisión que es diferente. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Y nos estamos protegiendo del internet. En una situación de decir, por lo menos, como señal estamos en www.canalxfn.tv Y armamos un multimédio como para decir, bueno, todos los socios podemos aportar algo con la noticia. Sí, hay noticias. Hicimos un convenio con la radio que tiene la FM de Loquispado, de Valde Plata, que tiene los papeles en red. Hicimos un convenio y estamos con las promisiones de ellos y hacemos algunas cosas nosotros. De lunes a viernes ya metemos algunas cosas los productores de Caprica. Y ahora van a empezar a participar de eso los del interior. Ya hay una delegación en ECOCHEA, una en Río Cuarto, otra en Neuquén, y así sucesivamente. Pero creo que estamos esperando que se tome esa decisión y aparentemente va a ser difícil. ¿Por qué? Yo no sé qué lectura pueden hacer ustedes. Yo creo que lo que tenemos que verlo es, si no hay una expresión local en la TDA, temo que se vaya enfriando todo esto de decidir qué está bien y qué está mal. Y en esto que estaban ustedes culturizándose de recibir las apreciaciones de ingenieros, técnicos y gente que ya está en los medios, y yo quisiera decirles que todos miren más allá de la General Paz. Cuando me parece que todos están mirando una problemática en la Argentina como si fuese nada más que esto que pasa acá adentro. Y en el interior sufrimos otras cosas. Y los monopolios siguen existiendo más allá de la ley, porque la ley no se aplica, no se controla, porque tiene muchos auferitos, y porque realmente no se debatió como corresponde. Más allá de que lo pueda pelear con Quijones, que es la coalición por una comunicación democrática, porque nosotros no militamos de ley. Pero si me hubieran preguntado, como se lo dije una vez en la Universidad de Mario Plata, a Cintia García, compañera, no le hubiera dejado firmar el artículo 82. ¿Por qué razón? Porque nos iban a involucrar equivocadamente. Hay muchas cosas que le hubiéramos dicho que son inviables de poder hacer. Porque no es lo mismo hacerlo en Ayacucho que en Córdoba. Hay una necesidad de población difícil y distinta. Entonces, cumplir con esos porcentajes de dos horas de infantil, ¿quién lo va a hacer? ¿El que sabe lo que hace el producto de televisión? Es difícil hacer un programa infantil, ¿o no? Bueno, en ese contexto es que hemos ido lentamente ganándonos un reclamo. Yo hoy hablaba con Osvaldo Levinos y es difícil desde el interior venir a reclamar. Es difícil desde el interior lagrarse un respeto. Pero nosotros no estamos en contra de la ley. Nosotros lo que queremos hacer es que se entienda que la problemática existe y no se ha corregido. Yo le pregunto a cualquiera, de todos los que están involucrados seguramente sabemos qué es la TDA. Yo los invito a que vayan a la calle y a las primeras 10 personas le pregunten qué es la TDA y qué diferencia hay con la nueva ley de medios. Ese ejercicio lo hago habitualmente en cualquier lugar. El otro día fui a Neuquén porque había un socio que se había enterado por internet que existíamos. Se llama la Abuela Bregu, licenciado de Comunicación, recibido de la Universidad de Morón. Es un socio muy capaz, le gulello el hombre, intelectualmente muy responsable. Escribe según lo que piensa, no para dónde que ir. Sin embargo, tuvo un problema por haber escrito él una nota que se la publicó Clarín en el 2011. Entonces, si usted la lee y la busca, hoy tiene actualidad. Y en Neuquén, el monopolio, ejerce una presión sobre los productores independientes del 50%. Se los explico. Nosotros tenemos cuatro minutos por media hora, un programa de media hora, cuatro minutos. El gerente general del Comahue, al productor, le saca un minuto y le hace entregar el producto en tres segmentos por bloque e introduce la publicidad gubernamental y la factura cablevisión. Sin embargo, ¿a dónde nos vamos a ir a fijar? Porque no hay otra opción en el Alto Valle. O es eso, o nada. Hay otro carro emperador que hace cuatro años que está instalado y no tiene ni siquiera el canal local. Pero ni siquiera, no sé, algo. Nada. Fuimos a la AFCA y hablé con el delegado. El delegado es un médico, de Zapata. Es pediatra. Y yo le pregunté en un momento. Digo, perdón. Digo, ¿usted es el Movimiento Nuevo Encuentro? Sí. Y conversamos y empezamos a debatir y me salió con el modelo de que hay una desatabilización mediática. Digo, mire, caballero, mi preocupación es otra. No tengo nada que ver con todo eso. ¿Y usted de quién es? Yo soy argentino. Bueno, pero usted me pregunté de quién era. Digo, porque si usted era mariatista, tenía que tener otro diálogo con usted. ¿No es el mismo? Bueno, en ese contexto, lo que le vengo a comentar es que la problemática existe. Si ustedes me preguntan, ¿y qué piensan hacer ustedes? Y nosotros debemos seguir viendo lo que hacemos. Bueno, hoy con orgullo decimos, el sábado ganó Martín Fierro, Marcos Fogart y Sabrina Aguilera. ¿Eh? Un programa que se llama Quiero verte bien y que trata con mucha altura la discapacidad. Y hoy, yo no pude estar, pero más que emisión, que es el programa que yo produzco, cumple 1.200 programas ininterrumpidos en la televisión del Mar del Plata, yendo de la caja del Libri, del cable al aire de la jerga. Entonces, yo trato, en lo posible, de comunicarles a mis pares, pero mis pares, en el resto del país, algunos lo sufren, otros lo sufren. En Necochea estamos a 120 kilómetros de Mar del Plata, no saben lo que es la R499. Hablo japonés, ¿no? ¿A ustedes no saben lo que es la R499? No. Es una resolución que realmente protege al contenido y lo aleja de lo comercial. Y que me protege a mí. Y dentro de mi grupo también hay otros que viven de las pulinotas. Y la R499, intelectualmente, también no se puede hacer PNT para el colegio, pero no se puede hacer para los chicos. Y para los demás contenidos, y si uno le hace una nota al ingeniero y habla de su libro, en la tanda no puede estar la publicidad del libro. ¿Está claro? ¿Quién la respeta a esa resolución? Nadie, si ustedes ni saben, ni están mediando el paro. Entonces, en ese contexto, uno diariamente va generándose una bronca sin igual. Porque veo que nosotros somos militantes del trabajo, no militantes políticos. Y acá lo que hay que hacer es que lo que está bien, está bien, está mal, está mal. Y lo que se tiene que cumplir, hay que cumplirlo. Y el que no lo cumple, hay que sancionarlo. Mirá que fácil que es. Debería ser así. Si nosotros no pensamos que esto se puede cambiar de esa manera, estamos complicados. Y en todas esas circunstancias, uno tiene que ir adaptándose a la nueva modalidad. Mi nieta no ve televisión desde que nació, tiene tres años. Mi nieta no sabe lo que es los ingas y el melodía van a mover todo bonanza y acá se calla la boca porque está papá y... No existe. Esa generación de hoy, yo decía uno de los chicos que estaba por acá, de los uno a cuarenta, ya viven adentro de los teléfonos. Uno a cuarenta, viven adentro de los teléfonos. Mi nieta tiene el teléfono atrás y que hace tres años que ya está... Se los trae a cuarenta. De los cuarenta a los noventa, todavía hay gente que está dentro de la formalidad de ver televisión convencional. Dentro de diez años, cero a cincuenta, cada vez son más. Porque de acá hacen más. Cada vez hacen más. Y de los cincuenta a los noventa hay diez que ya no van a estar. O sea que hay una transformación que evidentemente, hasta biológicamente... En ese contexto, yo hace siete años un día pensé, ¿cómo puedo hacer para que mis amigos vean más que misiones en España? Y entonces, averiguando, averiguando, ya hay los cuarenta. No sé si los conocen, los de MDQ. Bueno, ellos son amigos míos. Nosotros les grabamos el primer programa. Hace siete, ocho, treinta años. Ellos iban con el perro y hicimos el cuartucho nuestro, el primer programa. Después ellos ya... Digo, che, bujía, ¿dónde podemos encontrar uno que podamos? Tengo uno, espectacular. Bueno, nos ligó uno y pudimos hacer el canal. Entonces, viste, más que misión, más que misión, pero yo digo, no, más que misión solo no es. Vamos a invitar a los colegas. Y así fue. Y hoy es Paranelo38.tv, la situación de los que vos en Canal XFL, como es una programación online, y te lo perdiste, lo vas a ver a Paranelo. Entonces, cuando vos querés. O sea, estamos tratando de atajar... ¿Por qué vamos a la radio? Para tener un medio convencional. Formal. Estamos todos en internet, somos... Además, todos trabajamos en Canal 8, que es el TVP. Canal 2, el dueño del pueblo. O sea que el pueblo hay un clarinete. ¿Y saben cuánto nos cobra? Cuatro veces más que lo que pagamos con la televisión. Cuatro veces más. ¿Y? Chisto, ¿no? Porque en el 731... Y claro, yo haría lo mismo. Si yo tengo una licencia de abogada por 15 años más, me la tengo firmada. Si vos querés que yo haga la desinversión, yo hubiera hecho lo mismo. Y no defiendo al grupo. Porque a mí me perjudicó el monopolio. Pero yo hago básquet. Nosotros no podemos pasar parte de básquet. ¿Y cuánto vas a hacer? Lo mismo la capacidad de tener un móvil, hacer fútbol, Aldo Civil, Unión... Nada, nada. No podemos pasar nada. Es decir, este... La problemática existe y evidentemente hay una suerte de que no se quiere hacer lo que se debe hacer. Y vuelvo a insistirles en este mensaje con respecto a la televisión digital que no sé si... Si va a ser mejor o peor. Yo creo que... Es difícil hacer televisión. No creo que sea fácil. Una radio... Esto sería una radio en vivo hoy. Miren si tuvieran que estar insertando todo lo que yo hablé recién. Las imágenes de Neuquén, de un cable operador, de un carrito. La chica de la frente con un camarógrafo y uno que le hace la moja. El tipo que le edita. La televisión no es fácil. Y vuelvo a insistir en las cosas que le dijimos a la gente de... De Marioto, después los corrieron. Porque justo había... Había una suerte de... De querer escuchar. Nosotros le dijimos al doctor Prato que hay que rever el tema de la cantidad de las señales, o canales, o como llamen. Es diferente. No hay que confundir. Es canales. No se puede poner ocho canales en una plaza como Rosario o como Córdoba. Cuatro para privados y cuatro para ONG. ¿Saben por qué? Porque no hay mercado. No hay sustentabilidad. Un canal para mantenerlo sale así por abajo. 600.000 pesos. De gastos fijos y con los mínimos vitales móviles. ¿Y cómo haces para generar eso por ocho? Cuando la torta la maneja el dueño, el mar del plata, en el redondelito, 70% de la pauta. La local, y después nosotros no tenemos acceso a lo que él llega. Él está de luna a viernes con la municipalidad, los sábados tiene a la gobernación, y los domingos le venden a él. Y se lo incierto. ¿Es difícil? Bueno, es difícil. Es difícil. Entonces, creemos desde la experiencia que no se puede hacer una determinada cantidad de canales si no se ve cómo se puede hacer. Fundamentalmente porque hay que sostenerlo. Yo lo hablaba recién en un encuentro con los chicos de Barracada y le decía que yo pretendo que juntarlos a todos los actores que quieren estar y que deberían estar, pero uniendo esfuerzos. Porque es imposible que alguien pueda hacer solo todo el contenido de 8 horas diarias, por ejemplo, para decirle nada más que eso. La verdad, la verdad, tendría muchas cosas más para comentarles, pero estamos abiertos a esto, a que todos entiendan los problemas del interior. Acá veo que no pasa nada. Por lo pronto, todos los que deben sufrir esto van a sufrir en el Gran Buenos Aires, donde está el problema, quizás. En los canales de aire desconozco la problemática, solo esto que les conté de la pérdida de los créditos no... Es más, nosotros les preguntamos a Capit si podíamos estar ahí y fueron honestos. Nosotros no estamos para jugar en esa liga. Es como la NBA y la liga nuestra. La NBA es la de los americanos. Pero, no obstante eso, les vuelvo a insistir que nosotros queremos que se cumpla la ley. Queremos que todos, cuando van a hacer un contenido y lo van a meter en el mercado del trabajo, tengan que estar inscrito en ASCA. Porque a nosotros nos cuentan los minutos y en la radio, y ojo, yo hago programas de radio. Yo no paso nada. A mí nadie me controla. Entonces, lo que teóricamente debería ser para todos no lo es. Y ese es un problema. La igualdad debe existir y todos tenemos que estar en la misma situación. Espero no habernos aburrido. Ha sido un gusto enorme habernos conocido. Me ha enriquecido todo. Cada vez que me voy de Buenos Aires, como viejo, me voy con la cabeza llena de cosas importantes. Porque vuelvo a insistir. El camino que yo le di es seguir haciendo esto. No puedo comprarme un premis ahora. La verdad, no me da el plato para comprarme un premis. Aunque quisiera buscar la manera de que... ¿Cómo me puedo sustentar de otra forma? Hasta ahora no lo logré. Si yo mañana salgo con la paliquita, nadie me va a venir a comprar el contenido. Y en ese contexto, desde el 2009 acá, no ha cambiado nada. Y para cerrar, el contrato que nos propone, para estar en regla contra el AFCA, implica que yo tengo que facturarle al medio por algo que no me compra. Facilísimo. Me hacen una factura de 10, yo le facturo 5 y le sigo debiendo los 5. Los monotributistas cambian de categoría y yo, que soy responsable inscrito, tengo que pagar el 4% de ingresos brutos y tengo que dibujar 60.000 pesos anuales que nunca me están en el bolsillo. Y eso, ¿no lo hacemos nosotros? Sí. Caprica hace dos años que no firma los convenios con algunos caloperadores. Y no pagamos el RAP y lo sabe. Y AFCA también sabe. Y a AFCA te dimos la idea de hacer la... No sé, si es fácil hacer un articulito que diga agencias de autogestión. Agencias de autogestión. Si esa es la forma de lo que hacemos. Gracias, eh. Con gusto. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Bienvenida a todos los que se presenten. También le damos una... Saludamos a quienes nos están viendo por aquí, que hemos enterado que es un mundo en el país y también en el exterior. Ahora hemos visto el caso completo de Barcelona. Así que, este... Vamos a comenzar a desarrollar el programa que hemos visto para el día de hoy, que también es muy... este... rico. Interesante. El primer panel va a estar dedicado al programa Foros Tecnológicos Audiovisuales. En el mismo vamos a tener a tres panelistas de los que vamos a estar dedicando. Eva Pibogarsky, Jorge Lúñez y el profesor Juliano Sanguinetti. Eva Pibogarsky es coordinadora de programas Foros Tecnológicos Audiovisuales para la Televisión Digital y forma parte del Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital de Recta. Jorge Lúñez es de la Universidad Nacional de Quilmes y también trabaja en el programa Foros Tecnológicos. El licenciado Luciano Sanguinetti es director del canal abierto TV Universidad, que es la señal de la Universidad Nacional de La Plata. Así que, bueno, va a ser un panel muy interesante. Igual que ayer les pedimos que tomen nota de las preguntas que quieran hacer y al final de las exposiciones las podrán hacer. Bueno, si ya están listos. ¿Puedes empezar? Sí, bueno, hola. Buenos días. Muchas gracias, otra vez, por invitarme, si tuve una oportunidad de tomar contacto con los distintos sectores de interés sobre esta temática tan importante hoy, ¿no? Es, tal vez, una de las manifestaciones e industrias culturales de mayor impacto en la vida colonial y mayor impacto en todas las proyecciones hacia el futuro, que es el tema de la digitalización y en específico de la TV digital. Yo quisiera, para empezar, hacer una presentación, la idea es que yo les presenten, comenten algunas cuestiones de mi programa Joros y las orientaciones, uno lo tendrá que conocer, otro no, es una breve exposición de este tema. Y luego, escuchar acá los compañeros que, como... como Jorge y como Luciano, que son los que están en el territorio construyendo este programa, son los que están en forma directa, vinculados al sector audiovisual en cada nodo y que son aquellos que tienen las mujeres que amanezcan esta política pública. Oscar Marcio, su colaborador, y vamos a ver el colaborador del equipo, vamos a ver un spot, de modo de... de iniciar con... Un espacio de todos y para todos, es una realidad. El programa Joros presenta La Fábrica de Terrenos. C1, Varda, Toma 1. Nuevos formatos. Campañas públicas nacionales. Producciones para Ajo Mayor. Una revista de actualidad con producciones periodísticas de todo el país. Jorge. 40 nodos audiovisuales produciendo simultáneamente todo el país. 55 nuevos formatos para las pantallas locales. ¡Qué felicidad! 17 ficciones. No se lo pueden perder. 38 programas de entretenimiento y periodísticos. 10 posts para la campaña Acompañar a tus hijos en la escuela. Tiene algo de la mano, de la mano. Estar presente y saber que ellos pueden contar con nosotros. Producción federal de campañas de bien público. 30 micros. 30 cuentos. 30 historias. Un mismo ciclo. Difundiendo autores locales para toda la familia. Ahí va. 80 informes realizados en todo el país. Ahí va. Una revista de actualidad con producciones de todo el país. Ahí va. No, 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 no. No, 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 no. Mumentando el entrenamiento, la capacitación y la industria audiovisual local. Cumplimos con la ley Una breve mirada sobre lo que es el programa Poros Acustada también es uno de los ejes, fundamentalmente es una fábrica de televisión Ahí lo último que es la televisión de la ley Cuando se cumplimos con la ley, ¿por qué nos referimos y si hacemos un hincapié en eso? Porque el programa Poros tiene un marco específico que es el artículo 153 de la ley de medios Un artículo que ya prevé que las políticas públicas para el desarrollo de la televisión digital Deben promover conglomerados audiovisuales y en conjunto con las universidades, el sector y el Estado Entonces eso de por sí es lo que distingue y hace de esta política una política absolutamente marcada en la ley de medios Sin la ley de medios es imposible pensarla También sin la digitalización de las comunicaciones y sin una participación directa del Estado en ambas cosas Si la digitalización de las comunicaciones hubieran estado en manos como en muchos modelos que hemos visto de desarrollo en otros países Incluso países vecinos, en manos de las empresas solamente tendríamos el mismo sistema solamente que el de lo que hay Lo que hoy tenemos es hacer repetido, profundizado y en HD o en Full HD Pero no había cambiado nada Lo que cambia y lo que da posibilidad es esta ley de medios de 263 artículos Más allá de los 167 en total Hay cuatro que están pidiendo clarín El resto estamos tratando en algunos casos con bastante éxito de implementarlo Y es que se está tratando, por eso decimos cumplimos con la ley Y además de eso, vuelvo a decir, si el Estado hubiera tomado cartas en el asunto de la política de división digital Hoy no estaríamos pudiendo dar cuenta de este tipo de programas que vienen a generar la idea de un desarrollo De una igualdad de comunidad, de un desarrollo industrial De un desarrollo de un nuevo modelo productivo y con ello un nuevo mercado Vamos muy bien En términos de tres años hemos logrado tener estos nueve polos constituidos por 42 Ahí decía 40 nodos audiovisuales, 42 ¿Qué significan estos nodos? Son sistemas productivos locales Ayer siempre estuvieron escuchando a la banca, ¿no? de industria Bueno, si bien nosotros somos nuestro Ministerio de Origen y de Acción es el Ministerio de Planificación Nuestro ámbito es el Ministerio de Planificación De todos modos, desde el Ministerio de Planificación se generó esta política Que es crear condiciones para el desarrollo de la industria y una industria diferente Y estamos en algunos casos trabajando, ya algunos modos trabajando Proyectos junto al Ministerio de Industria Así que bueno, esto es interesante porque se van esplazando y se van concatenando las políticas Cosa que corresponde a un Estado inteligente, ¿no? Un Estado poco donde no hay relacionamiento Acá es donde se duplican las políticas Acá hay inteligencia aplicada Tanto de parte del Estado como de parte de las personas que esperan el programa Entonces decía, ¿no es 42 nodos? Son sistemas productivos locales Que significa que en distintos lugares del país Y no necesariamente las ciudades capitales Sí, también las ciudades capitales Y no solamente una ciudad, sino una región Como decir, por ejemplo, la Plaza Luz y Senadas Del nodo del cual es coordinador Luciano O el nodo con el plano soleste Del cual es coordinador Jorge Que reúne tres universidades La Arturo Jauretche y el provincio Varela La Universidad Nacional de Quintes y la Universidad Nacional de Avellaneda Y forman entre esos tres distritos Un solo nodo Con la idea de fortalecerse en la asociatividad En la generación de un espacio de pertenencia Dicemos, propio Que pueda dar una respuesta diferente Y una impronta local La idea es que afuera Digamos, en el mercado todavía Que hoy subsiste Y en el modelo de industria que hoy subsiste Está planteado una lucha cruel, desviadada Sin posibilidades de un discurso diferente Con una... Ayer lo habrán escuchado en la minosa Y seguramente lo he visto Con alta concentración de un discurso Como siempre dice Ovaldo Él nos va a remitar Él se la fuera Digamos, de este pensamiento Esto es lo que hay, lo que es esta obra Y lo que estamos tratando de cambiar En el adentro de estas políticas Pensamos diferente Y lo que proponemos es la asociatividad El desarrollo de estrategias comunes La confluencia de distintos actores Desde un ejesco, que la fría, la firma Como los clústeres Un clúster definido para poder promover a sí mismo Y además, la red Cada nodo forma parte de una red La primera red, que es el polo En el caso del polo Ámica Que es el polo metropolitano Donde se complementa Al nodo de la plaza de Chile Ensinada Al nodo sudeste Se complementa Otro nodo que abarca la noche Y no manzamora Otro nodo que abarca la matanza Otro nodo que está en la zona norte Del conurbano Y otro, el general Sarmiento, Moreno Y esto Hace de esa región Realmente, con altas capacidades Que después lo van a hablar de ellos Así como es acá En el AMPA Tenemos el polo Por ejemplo Ahí nos veo a Héctor Gentile Que es el coordinador del polo Centro Héctor Gentile La Universidad Cabecera Con la Universidad de Villanarilla Polina un polo Donde tres provincias San Luis, La Pampa Y Córdoba Y hacia el interior De esas provincias En particular en Córdoba Como hay mucha densidad productiva Hay mucha capacidad Y además hay universidades Que se pueden hacer cargo De este relacionamiento Y de promover Estos sistemas productivos Tenemos el nodo De Río Cuarto Y su zona de influencia El nodo de Villanarilla Que son varios municipios más Y el nodo de Córdoba Centro Dicho sea El paso Lamentamos la situación Que están viviendo Los compañeros y los ciudadanos De Córdoba Con este tema Terrible Del licencio Bueno Y aparte de ese nodo Tenemos el nodo de San Luis Que es un nodo Muy muy activo Y el nodo de La Pampa ¿Qué descubrimos? ¿Qué cada lugar hay En el audiovisual? Hoy ya es imposible En un país Sobre todo Hay desarrollado En los últimos años Escuelas Múltiples Fondes Capacidad Educativa Importantísima En esos términos De las universidades Cursos Etcétera Escuelas especializadas Hay gente Joven Hay técnicos Que quedaron Fuera del sistema Cuando la concentración Dejó Fuera Sin efecto El desarrollo De los cables Del interior Hay Los viejos Productores Que Realizadores Que ansiaban Tener una oportunidad Que nunca Habíamos conseguido Y hay gente Que transitó Mucho el tema De la audiovisual Documental Sobre todo Gracias a las políticas Delíndica Que fue el primer Organismo Que empezó A generar Políticas Federales Efectivamente Esta gente Vivía Estaba aislada Hoy tiene Un lugar De referencia De organización De práctica De entrenamiento Y de pensarse Asimismo Con posibilidades De desarrollo Real Parte De eso Que hemos hecho Con el programa Las líneas En el programa Hace mucho El tema De la capacitación La fábrica La fábrica de televisión Significa Producir Unos formatos Significa Aprender Hacer la televisión En los términos Que se venía haciendo Porque además Creemos que Para poder modificar También Para poder proponer Un nuevo modelo Hay que conocer El riesgo Y incluso Hay que conocer Personas Pautas En el negocio Es decir Apropiarse Del conocimiento Del negocio Que estuvo concentrado Es parte también Del reparto De oportunidades Por eso también Los capacitadores Tenemos que Que son Gente como Diana Álvarez De cara De la televisión La tenemos Ah bueno Perdón Otro Y bueno Y así Una Una larga Sucesión De 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 profesionales Que han podido Desarrollar Su actividad Acá en Buenos Aires Y que hoy No tenían el centro De la producción Y que hoy Están Compartiendo Sus conocimientos En todo el país ¿Qué es lo que cambió Ya Dejo Dejo La palabra ¿Qué es lo que cambió Fundamentalmente En esto que estamos haciendo? Todavía no faltan las pantallas Todavía estamos Trabajando sobre la idea De las nuevas pantallas En ese En ese Pensar Las nuevas pantallas Aparecen Hoy Como Importantísimas Las iniciativas De las universidades Y la posibilidad Que le da la de De medios A las universidades Que no son canales Y todo el trabajo De apoyo Que hace también El Ministerio de la Administración Y el Ministerio de Educación Referido a este tema El tema Desde por sí Dentro del programa PORO Nosotros estamos Instalando Esperamos que Que haya Una instalación De 20 CEPA Que son Estudios En un HT Estudios De televisión En todo el país Siento que Esto sí Es un dato De la inclusión Y la igualdad De oportunidades Es Imposible Pensar Que si La apropiación De la tecnología Podemos dar El salto Cuál es No Hacer Un mercado De estudios Hacer Reduce Entonces Bueno Desde el programa La idea Es que haya 20 De los cuales Hay algunos Funcionando 20 Típicos De televisión Llamados CEPA Centros De Introducción Audiovisual Estos CEPA Están Combinados Y Regenteados Por las Universidades Tanto Para la Producción Universitaria Que vayan A ser Parte Del Canales Universitario Como Y fundamentalmente Para la Comunidad Universitaria Que quedan En el programa Poros Y en Un tercer Distancia Seguramente Va a Arrugar A aquellos Que no Han quedado No han quedado Adentro En el programa Poros Pero que Si Están Tienen Un trabajo Llegado A la Televisión Esto Significa Que en Un país Hay Una red Que puede Aprovechar Cualquier Persona Una red De estudio De televisión Significa Capacidad Productiva Local Significa Capacidad De Oferta De Servicios En Red Hacia El País Que es Internacionalmente También Cualquier O sea Tender Esta Posibilidad Tecnológica Es Inexistente Pero No Conozco Modelo De País Que Haya Hecho Esto Bueno En torno A las Televisiones Universitarias Y También Para Nuestros País Que Están A Cargo Nosotros Pensamos Conjuntamente Con las Universidades Que Serán Pantallas Especiales Para Poder La Producción De Todo El País A la Vez Las Instrucciones Públicas Y También Esperamos Que Proferen Aqueles Un 3% De A las Televisiones Comunitarias Que Pueden Ver La Ley En Ese Espectro Hay Hay Mucho Para Hacer Pero Sobre Todo Queremos Que Mucho Para Pensar Desde Un Ideal Desarrollo Un Modelo Diferente Con Una Comunicación Diferente Y Esto Que Hemos conquistado Otra vez No solo El programa Puro Sino En los Concursos Federales Pero En el programa Puro Particularmente Lo que uno ve Cuando ve Los formatos Es justamente Hay Pero los formatos Pueden ser parecidas Ficciones Ficciones Sicto De copias negras Humor Etcétera No es porque Cuando uno ve La industria audiovisual Y que es lo que hizo Chámin Que bueno Está todo Que es Inventable Después vino El sonido Y después vino El montaje Y también Otro lenguaje Pero en definitiva Nunca hay Mucho Por intentar Pero si Hay mucho Por recrear Con lo propio Entonces Esos formatos Y también Bueno Hoy Agregándole Las cuestiones Transmilias Podemos Pensar en Productos Diferentes Y Panza Y 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 Hay infronta local, hay talentos locales, hay creatividad en un magazine, en un programa periodístico, en una ficción, en un programa para niños, hay un programa, yo lo pongo hoy, yo soy un patate de un programa infantil, espero que esté en las batallas, que el patate llegue a tapacapaca, que es un programa catamatero, que son los catamarquerios, y son programas de títeres, para niños, para adultos, críticos, con una cuestión propia, digamos, nunca habíamos visto a Catamarca en ese lugar de Catamarca, yo los invito a ustedes a que hagan un ejercicio, siempre lo pongo previamente en un ejercicio, pero es un ejercicio muy preciso, ¿cómo recuerdan ustedes a Catamarca y los propios catamarquerios? ¿Cómo creen que se recuerdan lo que se buscaba? ¿Con qué noticia cree que los identifica el país?